¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un nuevo vídeo de Sonic Dash, de mods de Sonic Dash más bien. Bueno, esta vez les voy a mostrar a Minecraft Sonic, gente. Así es, el Sonic de Minecraft, el DLC y toda la cosa. Ya saben que yo siempre hago mods de sus ideas, pero en este caso esta idea fue mía. Así que por eso no pongo ningún comentario de nadie en el vídeo. Pero si quieren que salga su comentario, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Y también su comentario con su idea. Y si su idea es muy buena, lo voy a hacer, lo voy a realizar. Y voy a poner su comentario en el siguiente vídeo de Sonic Dash. Pero como les dije, en este caso esta idea fue mía. Entonces por eso no pongo ningún comentario de nadie. Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo de una vez. Ya les voy a mostrar, gente, cómo está este mod de Minecraft Sonic o de Sonic en Minecraft. Vamos a darle aquí en play. Y como pueden ver, gente, está en un carrito de Minecraft, gente, en un carrito de mina de Minecraft. Le voy a bajar un poquito porque esos ruidos de los anillos me molestan un poco. ¿Por qué lo hice así? Ya sé que la gente va a decir de que, no, Mr. Bata, que no me gusta, yo quiero ver a Sonic corriendo. Pues bueno, gente, yo también quisiera ver a Sonic corriendo. Pero como les dije, lamentablemente todavía no podemos hacer que los personajes se muevan sus articulaciones, sus brazos, sus piernas y esas cosas. Entonces, forzosamente lo tengo que poner en su carrito. Pero como pueden ver, es el Sonic de Minecraft. Lo que sí puede hacer, gente, para el siguiente vídeo de Sonic Dash, es hacer a Super Sonic de Minecraft y a Hyper Sonic de Minecraft. Y esos no necesitarían un carrito porque el personaje estaría volando, ¿no? Entonces, sería, no, no necesitaríamos ponerle un carrito y se vería bastante, bastante épico como en el mod de Super Sonic feo de la película. Vamos a poner nuestro Dash de una vez. Sí, entonces, eso es lo que haría. Ok, ¿y cuál es el objetivo del vídeo? El de siempre derrotar a dos jefes. De hecho, vamos aquí al primero. Bien bonito, gente, que se ve. La verdad, quedó muy bueno, ¿eh? Claro que a mí también me gustaría que no necesitara el carrito. Que simplemente estuviera el Sonic ahí corriendo. Pero lamentablemente, les digo, todavía no podemos lograr eso. Pero algún día descubriremos cómo hacer que pueda mover las piernas y los brazos y toda la cosa. Y va a estar bien, pero bien épico. Me hubiera ido por debajo del obstáculo, ¿eh? Y ya sé que está un poquito como que volando. Es que es bien difícil poder acomodar el diseño 3D para que quede perfectamente en el suelo. Es muy, muy difícil. Pero bueno, vamos a... Cuidadito, cuidadito. ¡Oh, no! Aquí este es el Spindas, gente. El Spindas se agacha y ese sí queda perfectamente en el suelo, ¿eh? Uy, hay que tener cuidadito. ¡No! ¡No! ¡Se me pasó! Esa es la animación de muerte. Eh... Y sí, yo creo que ha quedado bastante bien. Algún día voy a hacer a ese Eggman jugable, gente. Lo voy a poner como personaje jugable, ¿eh? Díganmelo en los comentarios si les gustaría. Miren, aquí lo pueden ver bien. ¡No! ¡Le fallé! ¿Qué? No puedo creer que le fallé, gente. ¡Le fallé al primer Eggman! ¡Qué vergüenza, gente! Es que le presioné mucho antes. Le presioné mucho antes. No puedo creerlo, gente. Es la primera vez que me pasa que le falla al primer jefe. Porque le presioné antes de que sucediera. ¡Ja, ja! Le presioné antes de que sucediera. Por cierto, gente. ¡Ah! He estado subiendo vídeos en el segundo canal. Que se los dejo en la descripción. Por eso estaba un poco ocupado. Pero bueno. Ya saben que ahí subo Friday Night Funkin. ¡Ja, ja, ja! Y otros vídeos. De otros juegos. Vamos al signo de pregunta. Subo otros juegos. Friday Night Funkin. Minecraft. Roblox. Etcétera. Todas las cosas que no están relacionadas con Sonic. La subo a ese canal, gente. Así que. Ya saben. Revísenlo. Que hoy voy a subir un vídeo bastante, bastante épico. De Friday Night Funkin. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Sí, gente. O sea, voy a poner a Super Sonic de Minecraft. Va a estar bien, bien bonito. Ese va a quedar. Ese va a quedar buenísimo, gente. Va a quedar buenísimo. Y discúlpenme por la tardanza de este vídeo. Es que los mods. Hacer estos. ¡Ah! Me falta habilidad, gente. Hacer estos vídeos no es nada fácil. O sea, me tardo como unos dos días en hacer un vídeo de estos. Porque tengo que hacer el modito a la cosa. Tengo que hacer la selección del personaje. ¡Woo! Gente, no hemos podido alcanzar un buen boss. Y lo peor es que el siguiente boss va a estar mucho más difícil. Y lo más probable es que tampoco lo pueda vencer. No puede ser. ¡Qué vergüenza, gente! ¡Qué vergüenza que no pude ni vencer el primero, eh! De verdad. Tal vez me vaya por tres bosses porque el primero lo fallé. ¡Au! Ay, yo pensé que me iban a dar los picos. Que me iban a dar. Vámonos por aquí abajo. Ven que está genial. O sea, miren, miren, miren aquí, miren aquí. ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sonido en el minecart, gente. Me gustaría que esto que tocara un poco más el suelo. ¡Ay, no! Ahora me bajé. Hice el drop o el stomp demasiado rápido, gente. Me gustaría que el carrito... ¡Ya había esas, ya había esas, ya había esas! ¡No! ¡No! Ya había esas, ya había esas. Ahí está. A ver si pudo con esas, gente. Porque no pude con el primer jefe. Y entre más lejos vayas, peor se pone. Vamos a ver. Ahí está el truquito. Otro truquito. Otro truquito. Y otro truquito. ¡Piri, piri, piri! ¡Ja, ja, ja! El Super Sonic va a quedar buenísimo, gente. De verdad. Se los prometo. ¡Op! ¡Op! Ay, quería, quería tomar uno de... Tomar el ítem. Porque quería el escudo, gente. Quería el escudo. ¡Te voy a dar una tunda! Sí, así que está volando el carrito, gente. Pero les digo que... Les digo que es difícil acertar el... O sea, hacer que el diseño 3D quede en el suelo como debe de ser. Pero yo creo que se ve decente, ¿eh? Yo creo que se ve muy decente. ¡Corre Sonic de la película! ¡Ay, también piensa ser a Lego Sonic, gente! ¡Lego Super Sonic! Estaría genial, ¿no? Y no hay un modelo 3D de Lego Super Sonic ahí al público. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! Así que lo voy a tener que hacer yo. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, le di! ¡Le di! ¡No puede ser! ¡Gente, sí le di! ¡Gente, sí le di! O sea, no pude vencer al bus más fácil, pero pude vencer al más difícil. ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Vamos a darle! ¡Miren cómo corre, gente! ¡Miren cómo corre! ¡Uh! ¡Vamos a darle un poco más! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Y rompemos cosas para obtener más puntos! Y yo creo que llegamos al checkpoint, o bueno, al segundo checkpoint. Ok, sí, vamos a llegar al segundo checkpoint. Al checkpoint que le sigue. ¡Ah! Y ya con eso nos vamos a ir, ¿ok? Un checkpoint más, gente. Un checkpoint más. El escudo queda debajo. Siempre queda debajo, gente. No sé por qué. No sé por qué el escudo siempre me queda debajo en mis mods. Pero bueno, es algo que voy a estar mejorando con el paso del tiempo. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡A toda potencia! No sé si valió la pena gastarlo en esta parte. Creo que debí esperar un poco más, gente. Creo que debí esperar un poco más. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ok, checkpoint. Y con eso nos vamos a ir. Vamos a hacer los trucazos. Para poder guardar todo nuestro progreso. Y con eso ya nos vamos a ir, gente. Vamos a darle. A ver. ¡Ajá! 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 Y ajá. Y ya está. Ahora sí, gente. Espero que les haya gustado el video. De estar así, por favor. Denle like, compartanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente que viene a que apoye el canal. Comentando mis videos, compartiéndolos. Y dejándose un like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!